En el corazón, con la voz a ver, a la cancha de un plantón Bolívar a la cancha, a grito no importa nada Colombo y la bandera, a la cancha Bolívar Esos jugadores la van a buscar, porque al mundo tuve no nos vamos a olvidar Por eso te pido, vive el corazón, pongamos más huevos A la cancha de un campeón, bolívar a la cancha A la cancha de un partido de B gSON En el corazón, con la voz a ver, a la cancha de un campeón, bolívar a la cancha A la cancha de un campeón, bolívar a la cancha, a la cancha de un campeón, bolívar a la cancha